Se está llevando a cabo una investigación después de que un avión Cirrus SR-22 se estrellara mientras despegaba del aeropuerto nacional Bill y Hillary Clinton en Little Rock el domingo por la tarde. Las autoridades confirmaron que un piloto era la única persona a bordo del avión de cuatro plazas cuando informaron de una emergencia justo después de su salida. Poco después, alrededor de la 1.30 de la tarde, el avión se estrelló cerca de la final de la pista de salida. Según los informes, el piloto falleció, pero la identidad de la víctima no ha sido revelada. Según testigos, después del incidente se podía ver una gran cantidad de humo negro en el aire. La investigación sobre ese incidente continúa bajo investigación.